Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva jornada. Señoras y señores, aquí están Atlético Mineiro y Boca Jr. Boca como Diego Monroy, hace un ratito les contaba. A todos ustedes, en instante nada más. Señoras y señores, así forma Atlético Mineiro. Vamos a la formación de Boca, dale. El señor Vascoñán. ¿Te parece bien si la visita elige? Moverá Hulk, la orden del juez, el partido en marcha. Atención, ojo con Hulk, viene el centro. La pelota lo supera, ha llegado dos. Atención, la quiere Cheche. Buena pelota, señoras y señores. Se viene buscando el primer tanto, tapa Rossi. El árbitro observará. Movió para atrás el brazo del Pulpo González. Allí va Alan Patricio. Y esto es la meta de Nacho Fernández. Va al centro, va de frente, Rossi. Rolón saliendo Boca. Pelotazo para Villa, atención, se viene Villa. Ah, Everson a media, falta. Contra Briasco, si es que no hubo offside. Veremos, sí. Aquí va Pavón, atención. Fernández que no podía, le dio Pavón. La pelota para Pavón, atención, se viene Boca. Viene el centro. Medina se va acomodando, se quiere perfilar. Gustavo, en ese partido, hay offside de Briasco. La pelota la va dominando. Lo deja seguir, pero se entiende que se va a frenar, ¿no? Briasco que le dio al arco, rebota en el arquero. Atención, acompaña Hueyga. No, va al centro para Briasco. El córner va, el centro de Pavón. Bien, partido muy enredado en la mitad de la cancha. Levanta Alan, veremos si estaba en offside o no. Señoras y señores, se viene buscando Savarino. Offside, ahí levantó la bandera. Allí va Hulk. Tirito. Rolón. Señores, Pavón que va tocando la para Villa. Villa se acomoda. Arco, atapó el arquero. Everson, sacando la pelota. Everson, pelota. Allí va Fernández acariciando esa pelota. Arco, ratito. Ras segundo. Tiempo en marcha. Atención, que ahí va Villa. Viene al centro fuerte, pasado. Hulk se acomoda. Otra vez con Dodó. Atención, va al centro, va al desvío. Ahí tiro de esquina. Corner va. Flota en el aire. Viene rojo la volea de Sanders. Allí busca la pelota Hulk. Ataca. Uy, le dio un golpe en la cabeza. Bueno, esto dos por decirse lo que se dijeron, ¿no? Allí está Villa, el centro frontal para que se desvíe. Se le escapa al arquero. Viene Huelga. Gol. No empecemos con la uña. La articulación del hombro. Ah, bueno. Señoras y señores. No ocurre que puede estar mirando el upside, porque falta... No, no, el hombre, el hombre marcó si era upside, este... Ese, ese de negro. Claro, ese armó... Opsay. Opsay del Pulpo González. Está la jugada. Este es el upside. El meñisco derecho. Lo corre Rorgón. Habilitado, señoras y señores. Le va a dar Sabarino. Mordido. Se adelanta Villa patinando. Oh, la saca al arquero de Bersón. Apretó boca arriba. Le queda Pavón, Pavón. Que va Pavón. Esta sí fue buena. Atención. Allí va Nacho. Franco para Borrero. Borrero. Primer palo. Salva Rossi. Fernández se adelanta. Fernández coloca al centro. Señoras y señores. Se ha terminado el partido. Se adelanta. Hulga. Palo. Arrojo. Va Fernández. Se adelanta Villa. Alonso. Rolón. Y Orán que va afuera. Izquierdo. Afuera. Everson.